Esta no toma fotos. Saludos, buenas tardes. Tardes. Tardes, noches, noches, tardes. Saluditos, hola, hola. Por aquí andamos. Tabito, saluda. ¿Te quieres? ¿Te llevas la mochila? Ah, pues acá la tengo ya. Saludos, miren, por aquí andamos. Héctor y Yolanda. Saludos, muchas gracias por acompañarnos. Miren, por aquí andamos en el descanso de Musical Milagro. Estamos poniendo un ratito para el Facebook. Mira, ¿quién crees que está viendo? Pili. Pili, saludos, doña Pili. Tabito, saluda, doña Pili, mijo. Tabito, saludos. Hola, hola, les hola, hola. Por aquí estamos, ¿no? Vero García, saludos. Y por aquí estamos, lo entiendo, un ratito en el descanso de Musical Milagro. Muchas gracias por sus colapsoncitos, ¿eh? Buenas tardes, Verita, ¿cómo están? Miren, por aquí andamos. Miren, por acá, por allá está creo que Lupita Junior, Fanny, Lupita. Allá están, venimos un ratito al descanso a estirar un ratito los pies después de haber bailado. Leti, es contra sol, amiguita. ¿Dónde está? ¿No vino ahora? Miren, por aquí venimos un rato al descanso y pues seguimos por aquí, miren. Ah, qué chidos. Tabito, aquí traes dinerito, ¿eh? Si quieres algo. Ahí, porque a Tabito le le dieron un regalito y pues aquí trae para si quiere comprar algo. Bueno, pues muchas gracias. Aquí han estado María Rivera. Saludos. Hualupe Castro, Sandoval. Saluditos. Muchas gracias. Marisol Morales. Hola, amiga. ¿Por qué no ha venido? Por aquí los esperamos cuando gusten. Vero Zúñiga. Saluditos. Y Pina García. Hola, amiga. ¿Qué tal? Saludos. Saludos, saludos. Ya se extraña, amiguita. Miren, por aquí. Sí, moderadores, saluditos. Muchas gracias. ¿Qué, mi amor? ¿Un cono quieres? ¿Dónde venden? Allá. Ah, pues vamos, pues vamos por un cono. Y sí, miren, estamos transmitiendo un ratito en el descanso musical Milagro. Mari Rivera. Gracias por estar aquí. Luis Fernando Contreras Guerra. Saluditos hasta Chile. Un gran saludo. Amigo Luis Fernando para su mamita, eh. Mande. Ah, sí, para dar saluditos. Mayra Villanueva. Muchas gracias. Ah, miren, queremos mandar un saludo para Juan Antonio Lascano de León. Y Gloria Carcomo. 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 ¿De qué? De Leascano. De Leascano. De Leascano. De Leascano. Hasta Puerto Armuello. Hasta Puerto Armuelles. Panamá. ¿Qué tal, eh? Un saludote. También para el señor Cruz Miranda y su familia. Saludos. Ah, sí. Don Cruz Miranda. También le mandamos. Sí, ándale. Marisol Morales. Ya me hace falta, amiga. Claro que sí, amiga. Pues cuando guste venir por aquí la esperamos. Amor, aquí queda Juan Manuel Garnet. El saludito. Muchas gracias. No, o sea. Ah, ok. Jesús Manuel Garnet. Y a Censenada. Saludos. No, pues muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y miren por acá. Por allá se quedó la plaza. Por allá está Musical Milagro. Ahorita estamos en el descanso. Por eso venimos por aquí. ¿Quiere Tabito un conito? Pues vamos a ver qué. ¿Qué compra Tabito? Yo quiero pizza. Pizza. Ah, ¿pizar a quién? Ah, jajaja. Miren. Por acá dice Don Gustavo que quiere pisa. ¿Pizar a quién le digo? Ah, lejos del ruido. Y de la ciudad. Por acá está Don Gustavo. Miren, ¿qué tal? ¿Está engentado? No, sí. Ahora sí se la creo hasta yo. Ándale, ¿qué tal? No, está bien. Saludos, Don Gustavo. Miren, ¿qué tal Don Gustavo? Por acá viene un ratito también a descansar. Es que en serio que es demasiado, demasiado la gente que está. Y pues, por aquí. ¿Qué pasó, amor? Ahí es la vuelta, dame la vuelta. Gracias. Por aquí está Araceli Salazar. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Lucy Eribez, gracias también. Mario Rivera, saluditos hasta el norte de Carolina. Muchas gracias. Saludos, saludos y bienvenidos. Mario Rivera, igual también para ustedes. Bendiciones. Nisa Estrada, saludos. Eva Rodríguez, saludito. Muchas gracias. Nisa, ¿ahora por qué no vinieron? Está bien, padre, el baile. Ándale, miren, 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 miren. No es cuento. Para que sepa lo que se siente. Qué bárbara. Ándale a nombre. Anda perdida nuestra amiga. Dale, miren qué tal. Dale, y Dalí Ceballos, saluditos hasta Nuevo León. Muchas gracias. Ay, por allá se me adelantaron mucho. Otavito y Víctor. Pues sí, miren, todos venimos al descansito a comer algo. A estirar un ratito los pies, a descansar de tanto bullicio. Ándale, un saludo para Eloisa Talamante. Es claro que sí, muchas gracias. Saludos. Jesús Manuel, no, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y denle un saludo a su mami. Con mucho cariño. Luz Solano, amiguita. Ya no ha venido, amiguita. Le estamos poniendo muchas faltas. Y Dalí Ceballos, muchas gracias. Hasta Nuevo León. Saludos. Miren, por allá ya se me adelantaron mucho. Rafaela García, saludos. Gracias. Igualmente, Luz Solano, feliz domingo para usted también, hermosa amiga. A ver cuándo viene. Rafaela García, saludos. Hola, hola, feliz tarde, noche. Mira, aquí todavía hay mucho, mucha luz todavía, pero ya no tardan en oscurecerse. Chayo Mata, saludos. Muchas gracias por estar con nosotros. Provecho. Provechito, provechito a la gente. Mira que viene. Y miren qué hermosos zapatos por aquí, no, hombre. Muy, muy bonitos zapatos. Y vamos a seguir porque Tabito quiere un cono. Por allá está el tremendo Tabito. Bueno, pues, ya estamos por aquí. Ahorita nos devolvemos rápido a musicar el milagro. Miren, ya estas son las chapeteadas. Ricas chapeteadas. ¿Ya no hay? Pues de allá adentro, amor. ¿De los de allá adentro? Sí. ¿Ahí traes tú? Ah. Tabito. ¿De los de allá adentro? Miren qué tal, eh. Van a comprar por ahí un cono. Tabito, apenas. Ahorita fuimos por mi Tabito. Dayana, saludos, hermana. A ver cuándo vienes. Sí. Ah, bueno, toma. Bueno, pero aquí se quedan con... Con Víctor. ¿A qué traemos? Sí, sí. Bueno. Aquí. Ándale, pues, ahí tú. Saludos, mi gente. Ya andamos aquí de nuevo. A Dayana, saludos. Chata Mata, saludos. Hasta Monterrey. Así es. Ahorita andamos aquí en... Domingo ya. Cierre de fin de semana. Bueno, pues, más bien ya... Ya iniciamos la semana. En los calendarios de antes. No sé si recuerdan que... La semana empezaba el lunes. María Elena Bonilla. Saludos. Luz Solano. Luz Solano. Así es, Luz Solano. Primero Dios y pronto... Pronto va a estar acá acompañando. Dayana, claro que sí. El próximo domingo. Ahí anda Sofía. Con el tremendo Tabito. Hoy Tabito sí nos quiso... Nos quiso acompañar. Gracias a Dios que quiso venir para acá. Saludos para Rita Bedoya. Hasta Colombia. Hasta Colombia, señores. Ahorita miren si pueden verla. Lo que es la... Lo que es la... Una de las... Calles importantes aquí en Chihuahua. Que viene a ser la Liber. Pues es muy poca la... La gente que... Que está transitando ahorita. Porque pues ya los domingos. Por lo general cierran temprano. Los locales. Gany Ortiz. Saludos. Teresa Acosio. Zamora. Saludos. Vamos a esperar a... Que salga Sofía y Tabito. Miren nomás. Allá andan. Claro que sí. María Elena. De su parte. Ahorita se la... Se la saludo. Dejen nomás que se... Desocupen de allá de... Ahí vienen ya para acá. Miren. María Elena. Quiero un saludo, hija. Saluda, mi hijo. Era. ¿Quién pompo? Ahí los paso tenés. ¿Ya? Ya. Bueno, pues... Por aquí vamos de otra vez. Rumbo a con Musical Milagro. María Elena, muchas gracias. Rita Bedoya. Feliz noche. Claro que sí. Ahorita para que se conecten ahí. Con Musical Milagro Oficial. Ya vamos a empezar otra vez al baile. Venimos un ratito a... ¿Ya empezó? Ya. No, apenas va a empezar. Venimos un ratito a estirar los pies. A comprar algo. Y... Miren. 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 Miren quién va por allá. ¡Dení! Ah, Mati Vega. Por aquí andamos. Mira, andamos aquí en la plaza. En la libertad andamos un ratito. Por allá. Miren los nombres. Y la risilla de Pedro lo dice todo. Tu risa. Que andan comiendo, no, hombre. Véanlo, sé. La dieta, la dieta. Ahorita con el baile la bajan. ¿Qué te comiste? Te comiste porque no trae nada. Mira. Gíralo. Y ahí sal. Sal. Un elote. ¿Qué tal? No, hombre. Qué bárbaros. Andamos perdidos, 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 perdidos. Gracias, anda. No, gracias. ¿Estás en el baile? Sí, todos aquí, sí. No, yo quiero una banderilla. A ver si alcanzo. ¿Sí? ¿Para la banderilla? Hijos de Dios, ¿qué tal? Y miren. Vamos por una banderilla. Más bien no hagan tanto tiempo porque ya no va a haber. Por aquí andamos transmitiendo un ratito para el Facebook porque también en el... Ten cuidado, hijo. Chúpale, chúpale. Chúpale, chúpale. Y gana. Andele, Tabito. ¿Para qué vino? ¿Para qué vino? Fierros de Jesús, muchas gracias. No perdona a nadie. No, hombre, este Tabito no perdona a nadie. Sí, hija. Qué rico el helado de Tabito. Sí, mire, bien rico el helado de Tabito. De galleta Oreo lo quiso. ¿Eh? Allá, no, sí. De galleta Oreo y de qué, Tabito? De pay de limón. De pay de limón. Mari Montes, saludos. ¿Eh? ¿Qué? No, Allá, no. ¿Eh? Ah. ¿Qué tal, eh? Mari Montes, hija. Pedro, Víctor, Tabito. Saludos de Mari Montes, la flaca. Saluditos, flaquita. Por ahí está la flaquita. Muchas gracias. Pues, en el que trabaja mañana, ¿no? Es el que trabaja mañana, ¿no? Es el que trabaja mañana, ¿no? Porque siempre por la flaca, la flaca en el YouTube. Sí, aquí en Mari Montes, como que cuando veo la foto. Y de hecho, sí nos había comentado una vez. Sí, sí. Gracias. En el... Pero, pero se nos olvida la verdad. A veces yo soy bien olvidada. Me parezco a mi papá, nomás en eso no salía la música. Pero qué tal olvidada, dice mi papá. A eso sí. Muchas gracias, Blanca Vargas. Es Pedrito y Aizel, mi hija. Andan acá comiendo algo. ¿Y ese? Que saludos a Pedrito. Ah, ok. Sí, a Aizel. Híjole, se hace que ya no vamos a alcanzar banderillas. Miren, aquí banderillas de la Liber. Nico Torres, saludos, amigo. Hasta Costa Chica, Nico Torres, de Combinación Camor. Saludos. Ándale, Nico. Ya se extraña por acá, qué bárbaro. Anda muy lejos. Mari Montes, muchas gracias por el saludo para Aizel y Pedrita. Ya se quedaron comprando algo. Preguntamos si hay banderillas. No, ya no, miren, ya nos cerraron. Ya no hay, ¿verdad? No, ya. Miren, ya. Ya es lo último. No, ya no alcanzamos ni era de ida. Hubiéramos. ¿Quieres una de allá, amor? No, no, no. ¿No? Si es que me dejas. Ah, si quieres, amor, eh. Si quieres, una de allá. Debería decirle a Pedro que ya la compré allá porque acá no hay. Jovita de León, saludos. ¿Quieres y yo? Pues yo sí quiero. ¿Sí? Ah, bueno. Nos vamos a volver, miren, porque ya no. Es que estas banderillas, miren. De la Liber. Híjole, fueron de las primeras, ¿en serio? De las primeras. De las primeras, ¿verdad? De las primeras, ¿verdad? Sí, ándale, pues sí, claro que sí. Jovita de León, saludos, muchas gracias. A ver, pues vamos. Vamos para allá. Porque, miren, aquellos están comiéndose lo que están comiendo, se lo quieren acabar para comprar una banderilla. No, ya se lo acabó. Ya, ese Pedrito, tíralo. Saludos, Pedrito y Aicel. Pedrito no perdona a nadie. No, no, no perdona a nadie, el tío. Ya no hay allá. Míralas. Sí, ya aquí, ya no hay. Bueno, pues ya nos devolvimos. ¿Que me vas a fijar una banderilla, carnalo, qué? Ah, jajaja. ¿Que es una banderilla? Ah, mire, Marilena Bonilla por aquí. Le voy a decir que es una banderilla. Martina González, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Vamos a ver cómo es una banderilla. La famosa banderilla. Es un antojito típico de Chihuahua, ¿verdad, Abia? Es lo tradicional. Es lo tradicional, mire. Es lo tradicional, mire. Es lo tradicional, mire. Es lo que es 52. Ahora sí que le voy a copiar la frase a... ¿Cómo se llama este? A Betito Mazapanes. Quien no ha comido una banderilla, no conoce Chihuahua. No, 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 no... Es lo tradicional. Es lo tradicional y el mismo. Y ya está. No, 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 no. No, 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 no... No, no, no. Ahí está. Esta es la masa que más aplauda. No, cállate porque... No, si sabes lo que le pasó al derbez, ¿no? Con eso. Así se prepara. Mayonesa. Enseñales, enseñales, Pedrito. ¿Qué manera de agarrar el... ¿Verdad? ¿Qué manera de agarrar la... ¿Qué es Mayonesa? ¿Qué tal? Ah, es que ya eres experto, Pedrito. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te lo juro. Ya pagué, Pedrito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te conozco. ¿A qué? Ah, 26. ¿Te conozco? Pero siento, me la conozco. Es que era con la pandemia, crecieron mucho y no era más grande. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Si quieres, ponle tantito. Ah, platito. Hay chiquita, si quieren ponerle todo. No, no, platito. Cuesta mucho tiempo guardado. Estaba, tiempo muy pasado. Dicen que Pedro estuvo flaco un día. ¿Espera? Algún día. Como unos cinco años. ¿Un día? Sí, pues imagínense. Un niño. Ya no tengo banderilla. No sé. Con permiso, señores. Gracias, señora. Que les vayamos bien. Quiero ir a la vez de mi abuelo, pero... Querida, vamos para allá. Ya, vamos. Ya, vamos. Porque les quieren. Sí. Ahí, ponle para acá. Recuerden, la banderilla la comíamos este tipo de todo México hoy. Ándele, por ahí vamos ya, miren. ¿Eh? ¿Qué tal? Leonor Domínguez. Saludito, muchas gracias. Si tienen hambre, vayan por una banderilla porque... ¿Por una banderilla abajo? Por una banderilla abajo. Miren las... Para por un helado. ¿Qué tal, eh? Miren por aquí. Qué ricas banderillas. Me acordé de una anécdota que me pasó con una banderilla. ¿Qué? ¿Te acuerdas? Es el que te la platiqué. No. Cuando estaba chiquilla. Una vez vine aquí a la... A la Líbera, compré una banderilla. Me dio mi papá con una banderilla. Y me da risa porque llegué yo muy mona, pedí una banderilla. Aquí. Y puse la mano para abajo, así con la banderilla. Antes no la daban en plato, la daban con el puro palito. Y yo puse las manos para abajo. Y anden y que salió la banderilla corrobando del palo. Y no, hombre, me eché vergüenza, pero como... Pues no, no podía dejar esa banderilla. O sea, la fui y la agarré y la ensarté en el palo y la puse para arriba. Estaba chiquilla, la verdad, pero... Ay, cómo me da risa y se lo platicé a Isel. ¿En serio te la comiste? Sí, pues claro que no la iba a dejar. Sí, pero qué risa me dio esa vez porque según yo puse la banderilla así para abajo. Y andele que salió la banderilla rodando, ¿no? La agarré y la puse en el palo y ya la puse para arriba. Según yo dije, ojalá nadie me haya visto. Bueno, Ramiro Romero, saludo, muchas gracias. ¿Y quién más está por aquí? Irene, saludo, muchas gracias. Pues yo creo que ya nos despedimos porque ya vamos a llegar. Ah, con musical milagro. Bye, 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 bye. Saludos a todos. Tavo, saluda. Bye, bye, bye. Saludos, saludos. Y Víctor, ¿dónde se esconde? Díralo, no te hagas. Finalízale. Díralo. No, hombre, Pedro. Tienes trabajo porque sale rodando. Sí, ahorita sale rodando. Díralo. No, hombre. Bueno, pues nos vemos. Finalízale ahí porque no puedo. Finalízale. Eso. Pásenla bonito. Té...